Imagínate que mis manos son barcos de papel Recorriéndote, imagínate que tus pieles malas te navegan, amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate que anclado estoy en tu corazón, amor mío Imagínate que no quiero ya hacerme en la mar, amor mío Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos Imagínate, imagínate como puedes ver Navegar por tu cuerpo desnudo y sediento de amor Como palco a la deriva Imagínate, como puedes ver Y después atacaré en tu cuerpo Para hacerte enamorar para nunca acabar Imagínate, como puedes ver Imagínate como puedes ver Que mi cuerpo navega en tu cuerpo bonito y sensual Imagínate, imagínate como puedes ver Que mis manos recorrer tu cuerpo Que mis manos recorran tu cuerpo explorándote Como una isla perdida en el mar Y si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue en mi cuerpo y que sea para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer Si pudieras hacer Explorarme y saciarte que hagas de mí De mí Todo lo que te imaginas Y saber que te amé Imagínate Ojalá que me incontra a toda la de la de la de la de la de la gente Lo que te imaginas T GURA Y ya no s Baba T HABU ¡Gracias!